Música De otra parte en el partido conservador el empresario Laurentino Jaimes ha continuado con sus recorridos por estos días está fuera de la ciudad por eso hablamos con su jefe de prensa la señorita Eliana Contreras ella nos contó sobre el trabajo que han venido realizando en diferentes barrios escuchando la comunidad y sobre los proyectos culturales que se han tenido en el partido conservador en cabeza del empresario Laurentino Jaimes Buenas noches Maylu y Telefrontera si fuertemente nos encontramos realizando un trabajo por todos los barrios del municipio de Villa del Rosario junto con los aspirantes del consejo y la comunidad del municipio quienes se han vinculado de una manera positiva a la campaña, al proyecto político que está realizando el señor Laurentino Jaime Gamboa Unas visitas oportunas en los diferentes sectores de Villa del Rosario ¿Cómo ha recepcionado la comunidad este tipo de actividad? Pues esta semana estuvimos visitando lo que fue primero de mayo, Juanfrío y la zona de la esperanza y 20 de julio y la gente pues comenta lo que han sido las inquietudes, comenta las dificultades que se han presentado por medio de la administración y a raíz de ello pues nosotros implementamos ideas y estrategias para buscar el bienestar de esta comunidad El equipo de trabajo del señor Laurentino Jaimes Gamboa, candidato a la alcaldía de Villa del Rosario ¿Cómo está compuesto? Vemos que son muchos o en un gran porcentaje está compuesto por juventud Claro que sí, Maylu, por medio del doctor Luis Lindarte se creó un grupo psicosocial llamado Por Mi Villa El grupo psicosocial está conformado de 12 jóvenes y 4 profesores que son los que nos acompañan en este proyecto político y es de una manera vincular a todos los jóvenes de Villa del Rosario por medio de torneos, de campeonatos y de espacios culturales que socialicen y que implementen el bienestar del proyecto político